Los productores de frijol de Cotobrus lograron vender en una hora 40 quintales en una feria realizada este jueves en el Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Consejo Nacional de la Producción, Junta de Protección Social, Instituto Nacional de Seguros, Instituto Mixto de Ayuda Social y la Asamblea Legislativa. Según reportes de productores ubicados en los diferentes puntos de venta en la capital, la respuesta a la convocatoria fue masiva, a tal punto que muchas personas se quedaron sin la posibilidad de adquirir el producto, pues en una hora se agotaron las existencias. Todos los costarricenses y costarricenses muchísimas gracias por el apoyo en esta feria, la asociación de productores del Sanse de Cotobrus, le agradece de todo corazón el apoyo que los brindaron en esta feria, gracias a ustedes y al INDER, el apoyo al INDER, podemos comercializar 3 mil kilos de frijoles en prácticamente 30 minutos, fue todo un éxito, muchísimas gracias por el apoyo y sigan apoyando al productor nacional que siempre se esfuerza al máximo para tener un producto fresco, muchas gracias por todo el apoyo. Los productores distribuyeron en los seis puntos de venta un total de 40 quintales de frijol negro y rojo, de excedentes en paquetes de 900 gramos a cada uno a precio de mil colones. La actividad fue organizada por INDER, a solicitud de la misma asociación, en el marco de la estrategia de reactivación económica del Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos, desde donde se articula la colocación y comercialización de cosechas agrícolas. La mayoría de la producción de frijol de la Asociación de Pequeños Agricultores de Sanse y Cotobrus es vendida a través del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción y el resto se coloca en el mercado nacional. El presidente ejecutivo del INDER, Harry Regidor, explicó que si bien el país compra anualmente gran parte de la cosecha de frijol, siempre hay un excedente ya que el programa no les puede adquirir toda la producción por su capacidad limitada. Los ingresos que fueron obtenidos con las ventas servirán para impulsar las actividades agrícolas de la Asociación.